Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net. La Jericaya, tu mejor postre nocturno. Programa producido por el Centro de Desarrollo Humano y Estudios Multidisciplinarios Iberoamericanos. Muy buenas noches, tengan todos, todas y todes. Les saluda como siempre todos los viernes 8.30 a su amigo Mario Cervantes. En los controles nuestro buen amigo Israel Trejo. Y bueno, pues iniciamos este viernes primero de marzo. Obviamente empieza el mejor mes del año. Hay quienes dicen que el mejor mes del año es diciembre por la Navidad, pero no. A mí, en lo personal, a mi criterio, marzo es el mejor mes del año porque llega la primavera. Porque es mi cumpleaños. Y bueno, es el día de Juárez, ya sabes, el 21 de marzo. Pero también hay una serie de, digamos, hay un calendario alterno, que yo le llamo calendario alterno porque la mayoría son festividades cívicas a las que se nos acostumbra. Pero en el sentido de la salud hay un calendario que pues tiene que ver con padecimientos. Y entre ellos, marzo también es el mes del trastorno bipolar. Y para hablar de trastorno bipolar, pues tenemos una especialista, una experta, a la cual le queremos agradecer muchísimo su presencia el día de hoy. Ella es Jocelyn Atziri Cabrales Lozano. Es médico cirujana y partera por la Universidad de Guadalajara. Posteriormente hizo una especialidad en psiquiatría en hospitales civiles. Y después una alta especialidad en psiquiatría del NACE Sistema Tech Salud. Ahorita nos explica un poco eso de cómo es esto del Tech Salud. Y bueno, actualmente es médico adscrita al servicio de psiquiatría del Hospital Civil de Guadalajara. Es profesora en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Obviamente pues es 100% UDG. ¿En qué consiste esto de la… Bueno, primero gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por la invitación. Este, me llamó la atención esto del Tech Salud. Es como alta especialidad. Quiere decir que cuando un médico o una doctora termina su especialidad, ¿Hay todavía como la subsubso especialidad? Sí, es como específicamente de algunos trastornos, así como puede haber para el manejo de niños y adolescentes, el manejo de adultos mayores, procesos neuropsiquiátricos y específicamente psiquiatría de enlace. Tiene que ver con todo aquel paciente que está en un ambiente médicamente no psiquiátrico que requiere algún tipo de intervención. Por ejemplo, pacientes hospitalizados que están en un protocolo de trasplante, pacientes con algún tipo de cardiopatía, ya que la prescripción de fármacos pues va a ser como muy específica. Y nos enfocamos los psiquiatras de enlace en eso. Prácticamente el sistema Tech Salud fueron hospitales privados, son hospitales privados, lo hice en la ciudad de Monterrey, durante el 2022-2023. Y pues es otra visión, diferente a los hospitales públicos, pero bueno, complementó mi parte formativa, ¿no? Son dos mundos, ¿no? Es una experiencia diferente. Primero, quiero yo pensar, el número de pacientes no es el mismo. No, definitivamente no. Para empezar la entrada. No, no, no. Es como la educación privada o particular y la pública, ¿no? Llegas a una universidad pública y tienes grupos de 40, y llegas a una particular y tienes de 15 agentes cuando mucho, algo parecido ocurre, imagino. Sí, justamente, digo, ahorita yo trabajo en el hospital civil, ahí me encargo yo del área de interconsultas, que es justamente esta parte del enlace, entre otras cosas, y pues no es nada comparable el volumen de pacientes que se ven por día, el número de pacientes que veía por día, ya si acaso había uno, dos. Entonces, pues da esa posibilidad de conocer los dos mundos, ¿no? Donde a lo mejor tienes todos los recursos disponibles y donde quizás debes de adaptarte un poquito más. ¿Cuántos pacientes ve un especialista, como en tu caso, al día? Al día, ok. Se reciben más o menos seis interconsultas por día, más los seguimientos de los pacientes que están hospitalizados por una condición médica, y pues el volumen puede ser variable, pues, 10, 12 pacientes que terminan consultándose. El tope es como seis nuevos por día, a la par de los que ya se están dando seguimiento. ¿En una jornada de cuánto tiempo? De ocho horas. De ocho horas, ok. Está pesadito, ¿verdad? Está así medio cansón. Pues está cansón en el sentido de que tienes que trabajar aparte con personal becario, y eso requiere, pues, actividades como docentes muy activas constantemente, pero creo que esa otra parte nos permite estarnos actualizando, ¿no? Que es otra de las bondades de la escuela, universidad de escuela, ¿no? Que, pues, desde no sé qué grado empiezan a asistir precisamente a, pues, aprender ya en campo, ¿no? Y es una mega ventaja. Claro, yo ahorita doy clase en quinto semestre de la carrera de medicina, y doy la clínica de psiquiatría específicamente, y una parte importante la llevan a cabo en sus prácticas, que es acudir a la consulta vespertina, y como esa variación de tantos grupos jerárquicos o tantas etapas formativas en las que vas a encontrar al estudiante, y lo interesante como la nobleza que brinda la población, ¿no? A la que se atiende. ¿A qué se debe que hay países donde no se permite que el estudiante opere, que meta mano, que entre directo a campo? Y hay otros como aquí, México y en especial, donde dice Guajara, pues, los trae ya desde que empieza casi la carrera, ahora le vayas a aprender, ¿no? Yo atribuiría un poco a la estructura de los sistemas de salud, donde en otros países, sobre todo Estados Unidos, Canadá, algunos países europeos, el modelo de atención va encaminado a, ya sea sector privado, subrogado, por un gran sistema de salud, y aquí son hospitales donde es a la población que muchas veces tiene menores recursos para acceder a un sistema privado, no sé si eso tenga que ver con que haya la apertura en el proceso formativo. Es a lo que quizás le atribuiría el que, desde etapas tan tempranas, el estudiante de medicina aquí en Guadalajara pueda como estar en contacto con pacientes, que es una de las tantas formas de aprender, ¿no? La parte práctica. La ventaja. Claro. Para cualquier carrera, ¿no? Cualquier profesión, no hay como decir, pues vete a aprender directo a campo, ¿verdad? Claro, definitivamente. Y bueno, dentro de los trastornos, este, el trastorno bipolar, ¿en qué consiste? Digo, porque hay N cantidad de trastornos, ¿no? Claro. Hay dos formas de clasificarlos como muy a grandes rasgos. Uno es la clasificación internacional de las enfermedades, el CIE-11, que tuvo su actualización por ahí de 2018, 2019, más o menos. Y existe el DSM-5. El DSM-5 es un manual estadístico internacional de la Academia Americana de Psiquiatría que a lo que nos ayuda, su última revisión fue el año pasado, a lo que nos ayuda es a homogenizar la forma en la que decimos tal paciente tiene este trastorno o no lo tiene y cuáles son como las características que deberá cumplir. Hasta cierto punto puede volverse como un checklist. Hablando específicamente del trastorno bipolar, el trastorno bipolar pertenece a los trastornos afectivos, ¿sí? Ahí podemos encontrar la depresión exclusivamente, ¿sí? Fenomenológicamente la depresión y sus clasificaciones y encontramos al trastorno bipolar. El trastorno bipolar, de acuerdo al DSM-5, texto revisado, tenemos dos tipos principalmente, ¿sí? Y ambos van a involucrar alternancia entre episodios depresivos que cumplen con los criterios de depresión que pueden ser ánimo bajo, la mayor parte del día, casi todos los días, o por el contrario, irritabilidad excesiva, pueden incluir alteraciones del sueño, pero usualmente suelen ser que el paciente duerme mucho o que el paciente empieza a tener algún tipo de insomnio. ¿Ese es un padecimiento? De repente si la gente dice, oye, está durmiendo mucho, ¿puede ser que el síntoma sea depresión? El síntoma puede pertenecer a la depresión, probablemente, y es un síntoma típico. Algunos otros síntomas de la depresión tienen que ver con el apetito, tienen que ver con la autoestima, con las ideas de minusvalía, con esta autopercepción de qué tan útil yo soy en la vida, ¿no? Y eventualmente, pues también se puede ligar a pensamientos de muerte y todo lo que implica el fenómeno suicida, ¿no? ¿Y puede llevar al suicidio? Pues una depresión muy severa, si se acompañan de ideas de muerte, ideas suicidas, que eventualmente migran hasta convertirse ya en un plan, ¿no? ¿Empieza con tristeza o puede irse directo a depresión? ¿O cómo empieza? El trastorno bipolar, aparte de los episodios depresivos, también puede tener episodios de manía o hipomanía, que esta es una elevación del estado del ánimo excesivo. Por ejemplo, en la manía vamos a encontrar ese paciente que deja de dormir, que a lo mejor puede mencionar que tiene ideas de grandiosidad, que tiene algún don, algún poder, que no necesita si duerme una o dos horas y el paciente funciona, ¿no? y puede estar desorganizado el pensamiento y el actuar, ¿sí? El paciente, a veces, hay pacientes que su curso es episodios depresivos en la adolescencia, episodios depresivos, episodios depresivos, no tratados o sí tratados y eventualmente debutan con un episodio de manía o hipomanía. Y eso ya nos hace la, nos da la clasificación, pues, de que pudiera ser un ejemplo de episodio de manía, por ejemplo, para... Por ejemplo, suponiendo, tenemos, no sé, a una mujer joven de 30 años, que es madre de familia, tiene dos hijos, su hijo más grande seis años, y de repente ella se dedica, no sé, al hogar, y de repente su marido empieza a notar que tiene cambios en su comportamiento, ¿no? como cuáles. Empieza a dejar de dormir y la ve que son las 3 de la mañana y ella está limpiando su casa y está como toda acelerada y entonces empieza a hacer muchos planes y empieza a mencionar que es, quiere que se vayan de viaje, que quiere comprar X cosa para su casa, ¿sí? La nota el paciente, el familiar acelerada, esta, esta usuaria, a lo mejor vamos a notarla que también empieza a estar de repente como irritable, como muy alegre, una alegría que te la transmite y que hasta es divertida, ¿no? Puede empezar a emitir comentarios inapropiados en un contexto social, llámese en una reunión de padres de familia, hasta que eventualmente se termina de desorganizar su pensamiento, su actuar y, pues se sale un día de casa, ¿no? Y camina muchos, muchos, muchos metros. Quizás este sería el contexto de un transformador no bipolar. Pero ya cuando llega a esa etapa es porque ya de plano evolucionó sin que se diera cuenta sin irse a tratamiento, o sea, de repente hay gente que sí se detecta a tiempo y dice, oye, sí me urge que me vea alguien porque, pues, el mismo paciente puede decir, oye, me siento raro. Sí, definitivamente hay pacientes que a lo mejor duran una semana, semana y media y lo detecta la familia, lo detecta el mismo paciente y es entonces cuando acuden al psiquiatra. Normalmente es al psiquiatra, independientemente que ya esté cursando con un episodio de manía, pues existen estrategias farmacológicas, ¿no? Que tenemos desde guías nacionales hasta guías internacionales que nos rigen el cómo vamos a estructurar como el, los fármacos, ¿no? Cuáles son las líneas de tratamiento farmacológica, porque definitivamente en estos contextos el paciente probablemente ya no sea posible solo llevar un proceso psicoterapéutico, sino sea necesario involucrar fármacos, ¿sí? ¿Qué fármacos son los que más usamos? Fármacos reguladores del estado del ánimo, ¿sí? Como puede ser los valproatos, valproato de magnesio, valproato semisódico, la motrigina, ketiapina, floxetina, ¿entra ahí? La floxetina es un antidepresivo y en el contexto quizás de un trastorno bipolar tipo 2 lo vayamos a emplear si el paciente cursa con depresión. Probablemente sea necesario agregar algo más que nos ayude a darle estabilidad, ya que la floxetina puede incrementar como el ánimo. Me estoy acordando una ocasión en el seguro social, como cambian de médico cada rato y el que me toca después es diferente, se mete el doctor y me dice, oye, ¿por qué te dieron floxetina? Le dije, le voy a ser sincero, a mí todo lo que más me tomo, pero nunca pregunto como buen paciente, soy yo no mediente, me lo tomo y se acabó. Le digo, y si me pregunta para qué sirve, qué cosa, no sé, le dije, y eso de floxetina pues no me queda claro y entonces me dice, no, pues es que floxetina empezó a preguntarme que estaba deprimido y no sé qué, le dije, no, y la verdad yo no sé ni por qué me lo dieron. Un médico de repente puede diagnosticar o puede decir, le vamos a dar floxetina a este paciente y obviamente no, pues ser médico familiar, no, no tiene la especialidad, no sé, no, no, sí se suele dar el caso que de repente de eso y automedicarse es lo mismo casi. Digo, la floxetina es un fármaco que empleamos para depresión, para ansiedad, curiosamente antes la clasificación de medicamentos los englobaba como en antidepresivos y eso era como muy estigmatizante para el fármaco porque tiene más utilidades pues, en el caso de un trastorno bipolar también se puede emplear un trastorno obsesivo compulsivo entonces la gama de indicaciones terapéuticas es amplia por lo tanto se puede emplear en primer contacto de atención sería la recomendación incluso hay normas internacionales de la OMS hay unas guías que se llaman MHGAP que en teoría todo médico de primer contacto pudiera diagnosticar depresión así a grandes rasgos sin meternos en trastorno bipolar si viene un especificador que ayuda y de ahí que sigue que te mandan con el especialista para detectar si sí o si no para detectar una si es una depresión que ocurre solamente por sí sola o esa depresión forma parte de algo más ¿sí? por ejemplo el trastorno bipolar ¿se puede llegar a confundir por ejemplo dice es que la persona está muy activa puede ser hiperactiva pero no necesariamente caer en el rango de bipolar de manía sí sí hay personas que suelen tener como mucha energía pueden tener requerimientos de sueño bajos duermo cinco horas y con eso es suficiente duermo cuatro horas con eso es suficiente aunque fisiológicamente requerimos los adultos mayores a veinte treinta años pues mínimo seis horas ¿no? para poder llevar a cabo un proceso adecuado de descanso sí pero es bastante notorio cuando hay como este cambio de el paciente dormía sus siete horas y de repente paulatinamente empezó a dejar de dormir y una noche fue que durmió cinco y a las dos semanas empezó de cinco le bajó a cuatro horas y hay algunos criterios que se incluyen por ejemplo el paciente puede empezar a tener aumento de la actividad intencionada esto quiere decir ¿qué caso tendría yo que en la madrugada me pusiera a limpiar mi casa? ¿no? empiezan a hacer actividades que no cumplen una función pues normal vaya o común yo sé que hay gente que es muy noctámbula que les gusta hacer sus actividades de noche pero si no es tu normal es cuando se prenden esas alarmas y sería como la recomendación acudir con un especialista que pudiera orientarnos de a ver si es trastorno bipolar no es trastorno bipolar o por qué línea del pensamiento nos vamos a dirigir ¿no? ¿puede un trastorno brincar a otro? por ejemplo no sé el trastorno este de la conducta ahí se me fue el nombre tiene ay me está ese me olvidó pero digamos un trastorno puede empezar siendo de un tipo y de repente brinca al otro definitivamente y esa es como la dificultad hablando de salud mental psiquiatría que siempre que vemos un paciente nosotros lo vemos en un momento determinado del tiempo por ejemplo perdón el trastorno límite de la personalidad puede brincar después a bipolar o viceversa curiosamente la comorbilidad de trastorno bipolar a grandes rasgos que si bien su prevalencia en el mundo es menor al 1% realmente es baja es poca la población que podría tener trastorno bipolar la comorbilidad más frecuente es trastorno por déficit de atención e hiperactividad trastorno limítrofe de la personalidad trastorno por consumo de sustancias si justamente en este mismo rush de querer como paliar un poquito los como este acelere a veces se llegan a enganchar con algunas sustancias que los ayudan a bajar como esa intensidad del pensamiento el trastorno limítrofe de la personalidad es comúnmente confundido con trastorno bipolar tipo 2 porque el trastorno limítrofe de la personalidad involucra cuestiones de la percepción e interacción con los demás y entonces de repente esos cambios del estado del ánimo que tienen que ver con una desregulación emocional pueden ser confundidos como un trastorno bipolar o sea la persona puede estar a gusto contenta feliz tranquila y de repente se enoja de la nada y empieza y estalla y demás si y es ahí donde se confunde con trastorno bipolar es que es bipolar porque se levantó de buenas y se acostó de malas eso normalmente no ocurre en un trastorno bipolar en el trastorno bipolar son periodos o sea son varios días varias semanas las que el sujeto va a presentar este tipo de síntomas en cambio en el trastorno limítrofe de la personalidad o borderline pues tiene que ver más con cambios como en el mismo día no hay detonantes emocionales que gatillan la aparición de un comportamiento por eso es que se llega a veces a confundir y ahí obviamente el psiquiatra hace T se aplica o sea como sabe para el diagnóstico exacto la clínica es algo importante o sea cuestiones de yo creo que la mayor habilidad que tiene el psiquiatra es preguntar somos chismosos porque si somos chismosos pero nos gusta preguntar y si hay algo que no concuerda vas explorando cada uno de los comentarios de tu paciente por eso dicen que o la gente cree que es como ay me van a analizar pues no es analizar pero es que tenga un hilo congruente esa información para saber también que está fuera de lo normal exactamente qué conductas y sobre todo ser muy claros en esto la normalidad si bien es algo de mayorías porque al final tiene que ver con esta campana de Gauss donde en la parte de arriba es donde está lo normal hablando de psiquiatría pues hay conductas hay que saber si esas conductas eran previas a la aparición de ciertos síntomas o son conductas que todo el tiempo ha tenido el sujeto y que a lo mejor forman parte de su forma de interactuar con el mundo por lo tanto y respondiendo a la pregunta es clínica si hay algunos estudios de clinimetría que nos pueden apoyar como Scala Bush Francis etcétera que nos pueden brindar un poquito más de información al respecto de algunos síntomas específicos si en un momento dado no sé no se corre el riesgo de que cuando le preguntan al paciente él se percibe diferente y de repente empiece a contestar cosas que no son acorde a la realidad este se corrobora con algún familiar o cómo saber si de veras la persona está hablando pues como es claro ante todo pues hay que creerle al paciente pero puede haber inconsistencias en la narrativa y es ahí donde siempre en una primera ocasión una primera consulta con psiquiatría es altamente recomendable que el paciente acude acompañado no es porque dudemos de la veracidad de la información pero sí es importante obtener datos indirectos de conductas que a lo mejor el mismo paciente no identifica entonces eso siempre se le hace saber como al paciente que no es que no creamos pero necesitamos tener ese otro ojo crítico sí porque puede decir no yo estoy tranquilo y de repente la pareja te dice no espérame no está tranquilo de repente está ya tres veces al día y feo y etc entonces no uno puede decir si estoy tranquilo se percibe uno pero no entonces es obvio que ahí es donde se corrobora los tipos de medicamentos porque hay gente que dice no es que yo no me pienso medicar porque y hay otros que de repente les da hasta por los imanes cerebrales y no sé qué este ya sé que hay esa pugna entre alopatía y medicina natural ¿no? pero ¿qué aconsejarle a la población? primero ¿cuáles son como las primeras recomendaciones si nosotros estamos conviviendo con alguien que detectamos que tiene ciertos cambios? lo primero es no confrontar porque si uno confronta al individuo probablemente en esta parte de irritabilidad o de negativa y de la poca capacidad para identificarse a ellos mismos van a decir tú me estás diciendo que yo estoy mal por lo tanto no quiero nada de lo que tú me digas lo voy a hacer ¿sí? por entonces lo primero es como no confrontar es más hoy hemos notado algunos cambios en tu forma de ser cambios que antes no presentabas y nos gustaría que pudieras acudir con un especialista a que te valoraran definitivamente hay ocasiones en las que terapias coadyuvantes nos pueden apoyar sin embargo en el caso del trastorno bipolar la única manera de mantener un control del ánimo ¿sí? de no irnos ni muy para arriba ni muy para abajo tiene que ver con el uso de fármacos fármacos que son seguros principalmente porque para que un fármaco salga a la salga a la venta general pasó por varias fases de estudio entre ellas fases que involucran cuestiones muy de ciencias básicas de laboratorio modelos animales eventualmente y supervisión en usuarios ¿sí? con un seguimiento a largo plazo que nos brinda información sobre su seguridad que eso luego es lo que más le preocupa al paciente y a la familia entonces son fármacos seguros siempre y cuando uno no se los automedique uno tenga un un consejo profesional si una orientación profesional porque creo que hoy ya los médicos ya no ya no somos ese médico donde porque yo digo te lo vas a tomar sino es involucrar al paciente en la toma de decisiones para que se responsabilicen también de del proceso de de cura o el proceso de tratamiento que les ayude a estar mejor ¿no? entonces son fármacos seguros a veces está la idea de que es que ese fármaco te va a ser dependiente ¿no? yo creo que es la mayor preocupación del usuario el que el fármaco nos genere dependencia que ese es uno de los miedos ¿no? de los más comunes que en la percepción pues del imaginario colectivo dicen no es que si empiezo a medicarme al rato me voy a caer enganchado sí afortunadamente estos fármacos tanto la floxetina como los estabilizadores del ánimo como medicamentos de la familia de los antipsicóticos no tienen esa peculiaridad de generar tolerancia es decir no es que necesite más medicamento para que sea efectivo es si modificamos la medicación es porque está siendo insuficiente no porque el fármaco haya perdido su efecto a diferencia de algunos otros fármacos como las benzodiazepinas como el clonazepam el alprazolam que esos sí tienen el potencial de generar tolerancia y por ende dependencia pero eso pasa cuando el usuario acudió a dos citas y continuó el resto de los años tomándose el fármaco sin una supervisión médica eso es lo más importante la supervisión de hasta qué punto son necesarios los médicos esa es una cosa importante es clave porque yo paciente pues no me sé definir en qué momento ocupo o no ocupo el fármaco o cuándo necesito menos o cuándo necesito más pero si la gente deja de asistir a su consulta pues lógico se sigue automedicando pues ahí es donde ya se engancha a veces sí donde ya es difícil como hacer un uso racional de los fármacos y estoy completamente a favor de que no hay que dar medicamentos nomás por si sí le pasa sino todo como muy individualizado con las características para poder seleccionar un buen fármaco para un individuo necesitamos conocer sus características físicas si tiene alguna comorbilidad médica es decir si toma medicamentos para algo más si le preocupa algún efecto adverso por ejemplo que yo no quiero un fármaco que me vaya a hacer que esté dormida todo el día si es fácil de conseguir el fármaco y económicamente cuánto voy a gastar cuánto voy a gastar en ese fármaco y eso es sumamente importante porque son tratamientos a largo plazo son tratamientos yo no diría que de por vida en el caso del trastorno bipolar pero si a largo plazo por lo tanto si necesitamos que el paciente sea consciente de lo que va a representar en el gasto para esa familia en particular ¿tiene que ir a terapia una persona con trastorno bipolar? claro hay situaciones que el fármaco no va a resolver el fármaco modula lo físico lo biológico lo de sustancias cerebrales y la psicoterapia le puede brindar herramientas de regulación emocional o con situaciones específicas de la vida cotidiana obviamente que no le es suficiente tomarse el medicamento y ya tiene que saber como estar consciente de su comportamiento y como irlo manejando claro y sobre todo mucho del trabajo que se hace en la consulta pues es sensibilizar a la familia ¿sí? brindarles información como datos de alarma que cosas hay que vigilar creo que ese es un punto importante algo que en lo personal recomiendo es tener objetivos de tratamiento ¿sí? ir a la consulta no nomás es saber qué me dicen sino a ver yo tengo una necesidad yo establezco mi objetivo de tratamiento yo lo que quiero es que me hagas que duerma yo lo que quiero es que se me quite esta euforia ¿sí? o cuál es la necesidad a nivel familiar no quiero andar de malas todo el día por ejemplo exactamente entonces creo que el empatar esos objetivos esa necesidad del paciente con lo que observamos nosotros como clínicos puede hacer que el tratamiento funcione de mejor manera y pues que el paciente se adhiera a él ¿no? ¿cómo vive una persona con trastorno bipolar? ¿es difícil por ejemplo la convivencia familiar? puede ser difícil si encontramos un paciente en manía o en hipomanía donde constantemente está elevado donde puede haber fallas en el comportamiento que involucran desde irme de fiestas en días consecutivos gastar mucho dinero relacionarme con personas desconocidas y eso eventualmente puede generar un problema a nivel familiar la mayor dificultad siempre con el trastorno bipolar es la adherencia a tratamiento que involucra el apego al fármaco y la adherencia es que yo haga todos esos cambios del estilo de vida ¿no? importante también mencionar que como es frecuente la asociación con trastornos por consumo de sustancias pues hay que vigilar que la sustancia no esté generando estos picos de euforia ¿no? que ese es otro grave problema que tenemos al menos en nuestra ciudad en el caso por ejemplo decíamos que de cada mil hay un caso más o menos suponiendo sí pero obviamente toda la gente que llega al hospital civil no toda no toda se diagnostica bipolar o sea hay de todo tipo de consulta y de ahí más o menos como cuántos pensando a grandes rasgos una estadística de cuántos pacientes hay un bipolar bueno suponiendo suponiendo que tenemos a 100 pacientes de esos 100 pacientes prácticamente el 60 70% va a ser pura depresión o pura ansiedad que es el grueso de lo que se ve en la consulta en psiquiatría y un porcentaje no sé digamos de esos 100 5 probablemente tengan trastorno bipolar ¿sí? entonces es baja la frecuencia realmente hay otros padecimientos que son aún más frecuentes si hablamos exclusivamente trastorno bipolar ya si lo agregamos con alguna otra cosa ya ahí se cambiaría ¿no? ¿puede venir acompañado el trastorno bipolar con algún otro padecimiento? claro consumo de sustancias es algo frecuente ya y empieza la gente con el trastorno y luego la da por consumir o viceversa el consumo también puede generar que desate el trastorno hay usuarios que tenían el trastorno bipolar y entonces de repente en un periodo de euforia empezaron a consumir algo y de ahí se enganchan con la sustancia considerando que una de las sustancias que más se consume en Jalisco y en México de forma general son las metanfetaminas el cristal el foco la piedra base son sustancias altamente adictivas porque a nivel cerebral generan una sensación de placer muy agradable por lo tanto suele ser como muy difícil el cese del consumo obviamente la gente cuando acude ahí es porque tiene como esa necesidad de decir tengo que calmarme estoy como muy acelerado espero esto me ayude piensa que es como para calmarse la cosa o no hay un patrón así por decirlo como pues para ser trastorno de entrada no hay patrón ¿verdad? porque te puede dar diferente a cada uno por ser diferente por eso es trastorno pues porque le da distinto ¿no? sí porque son diferentes como las vías y es como lo difícil en general en psiquiatría no hay causalidad o sea no tenemos esto es lo que genera esto es el efecto sino aquí hablamos de suma de factores desde cuestiones de personalidad desde formas de adaptarse de la crianza que tuvimos de las circunstancias de vida en las que nos encontramos en este momento para que algo pueda llegar a presentarse ¿no? pero no hay un patrón en común como decir bueno es que después de tal comportamiento lo que viene es el consumo de sustancias muchas veces el consumo de sustancias aparece como una forma experimental ¿sí? quise experimentar una sensación corporal distinta y es ahí cuando viene este este cambio del comportamiento ¿no? lo pruebo y como es una sustancia que los engancha fácilmente pues rápidamente me involucro en el consumo ¿no? una duda en el caso por ejemplo de vivir en la ciudad vivir en la sierra vivir en la playa cuando hablábamos de factores que son como multifactorial y que puede ser también el aspecto del contexto y eso ¿puede influir? factores culturales definitivamente ¿no? o sea a lo mejor yo estoy muy elevada no duermo tengo ideas como muy religiosas y van a ser socialmente aceptadas comunitariamente aceptadas ¿no? es ahí donde se vuelve difícil y por eso sí se requiere de un especialista para poder separar esa parte cultural de esa parte anormal o más que anormal distinta de comportarse y si yo vivo en la playa donde estoy tranquilo relajado pues no es el mismo ajetreo a la ciudad andar a prisa todo eso puede influir también como para que se desate o no o sea vivir en una ciudad puede ser como un factor importante que nos provoque o de las nuevas líneas de investigación que hay en general en salud mental es la neuroinflamación es donde están como los focos de atención como la neuroinflamación por ejemplo vivir en la ciudad pues es exponernos a clima contaminado ¿no? entonces ya con eso genera una inflamación en nuestro cuerpo vivir bajo estrés genera una inflamación en nuestro cerebro se están queriendo relacionar pero hasta el momento no hay una claridad que podamos decir bueno porque vives en la playa eso no te no no va a propiciar que te de trastorno bipolar puede ocurrir en cualquier contexto cualquier contexto cultural y económico porque no es lo mismo si yo hago hora y media para ir al trabajo en ida y otra hora y media de regreso así caminando en 10 minutos llego pues como que ya obviamente puede ser el factor que digas no estoy estresado entonces no vivo estresado y obvio puede ayudar ¿no? pero no necesariamente no porque al final el trastorno bipolar si tiene un sustrato físico muy importante son factores que suman pero no son los determinantes habíamos dicho que existen dos tipos de trastorno bipolar el primero es trastorno bipolar tipo 1 que involucra episodios depresivos más episodios de manía la manía es esta elevación del estado del ánimo puede haber ideas de grandiosidad disminución de la necesidad del sueño cuando hablamos de ideas de grandiosidad es así como yo sentirme Napoleón o cosas así yo sentir que tengo un don yo sentir que soy una persona muy poderosa yo sentir que no hay nada que me detenga y ya no habla con la autoestima hay gente que de repente dice oye acabo de ver tu aura y empieza así como que y ya y dices pues a qué horas te hiciste esotérico o sea a la hora si lo conozco de años y anda en el esoterismo dices quizá desarrolló la habilidad pero de repente hay gente que te está leyendo la mente o cosas así que dices tú a ver espérame claro que parte de la película me perdí que ya eres un super dotado son conductas que pueden tener que ver ya sea con una distorsión de cómo percibo el medio el paciente con manía puede tener síntomas psicóticos sentir que me están siguiendo sentir que tengo soy el elegido de Dios y que tengo que hacer algo pero llevado hasta un extremo no como desde el punto de vista religioso sino yo lo creo y yo los voy a salvar a todos ustedes y los voy a curar con el hecho de que ponga mi mano escuchando una entrevista a la señora católica y le interrogaban y decía es que a mí me habló Dios y me levanté la madrugada y me fui al cerro algo así de la mujer y yo pensé que estaba como bromeando y que era su caracterización del personaje pero después porque no la escuché oí de casualidad pero después me dio cuenta que la entrevistada sí realmente se sentía que le habló Dios entonces bueno es un poco eso que puede darse el caso que tú sientes ser llamada ser la elegida vengo a salvar el mundo y cosas así sí y llevado hasta un extremo donde si tú me debates oye es que no es cierto no eres la elegida yo puedo irritarme y puedo tener incluso una conducta violenta ¿no? prácticamente estos síntomas engloban la manía ¿no? en el caso del trastorno en una de esas un líder religioso tiene definitivamente algo de eso tiene alguien se la compró que la acasó a vender y salió con que hablaba con Dios ¿no? claro algo de grandiosidad mucho de grandiosidad deben de tener los líderes religiosos pero pues es algo que culturalmente está aceptado entonces eso le quita como lo raro lo diferente ¿no? o sea sí ¿se me explicó? sí, sí está como de pensarse eso de que dices oye resulta que van siguiendo a este amigo pero el amigo tiene ese trastorno ¿no? y obviamente él se la cree porque y luego la gente se la cree y todo el mundo acaba ahí metiéndose al club de él ¿no? sí y no es con afán pues de de señalar ni mucho menos pero definitivamente es algo que no es corroborable ¿no? y ante la ciencia pues si no es corroborable entonces sale de lo de lo normal de lo esperado vaya hablando de trastorno bipolar tipo 2 es algunos síntomas parecidos a la manía es decir si anda como elevado como muy alegre como que te transmiten esa euforia esas o sea pero algo diferente en esa persona y la duración tiene que ser menor a 4 días ¿sí? yo duré 3 días en los que andaba super activa dormí 2 horas cada noche y yo me sentía no me sentía cansada me sentía con la misma energía que siempre puedo llegar a tener como algún tipo de comportamiento errático como a lo mejor irme de fiesta esos días consecutivos pero pasan esos 3 días y se me quita y yo vuelvo a ser quien era ¿no? a la par de episodios depresivos es frecuente que luego el curso en el trastorno bipolar tipo 2 involucre varios episodios depresivos que se trataron solamente como depresión eventualmente cambian las características de cómo se presenta la depresión y es cuando te replanteas el diagnóstico justo lo que hablábamos que siento flojera traigo así como desánimo como sueñito pero dura un rato varios días duro varios días para que sea depresión debe de durar más de dos semanas dos semanas en las que a lo mejor me desinteresé por cosas que eran divertidas para mí no sé me gustaba tocar X instrumento y todos los días tocaba y llevo un mes que no toco me gustaba salir con mis amigos una vez a la semana y como que últimamente rechazo un poco la interacción social son algunas de las manifestaciones ya muy concretas que podemos observar en alguien que posiblemente tenga depresión como nosotros saber ya dijimos hay varios síntomas cuánto tiempo puede durar un paciente atendiéndose no sé si hay una especie que digas pues si si detectamos que es una persona que tiene trastorno bipolar y se empieza a medicar y a terapia puede durar tanto tiempo tiene cura evoluciona o ya no o va de por vida el medicamento y ya no hay cura prácticamente después del diagnóstico de trastorno bipolar y eso es lo más difícil de solventar como la emoción que genera es de por vida va a haber la necesidad de un seguimiento por un especialista es la recomendación hay pacientes que logran tener periodos sin ningún fármaco después de haber alcanzado estabilidad sí sí los hay pero el seguimiento hay que tenerlo independientemente de que a lo mejor yo logre durar dos años tres años cinco años sin fármaco lo ideal es tener una supervisión y va de la mano mucho con la edad a la que se detecta mientras más temprano lo detectemos pues podemos hacer mayor hincapié sobre el autocuidado a qué edad puede ser yo soy mamá y tengo un niño no sé de cuatro añitos ya le puedo detectar si en el kinder me lo ven raro y eso no es poco común en la infancia ok más o menos entonces entre los 20 y los 30 ok o sea tampoco en la secundaria que tiene 13 añitos tampoco es por ahí que digas no porque está con los cambios de adolescencia y ahí está complicado no es poco probable es menos el porcentaje en adolescentes y niños la recomendación siempre es ir al especialista y yo creo que ir con un psicoterapeuta inicialmente con un psicólogo después si el psicólogo considera necesario derivarlo un psiquiatra sobre todo para poder identificar qué cambios sí corresponden a una etapa de transición de la adolescencia qué cosas tienen que ver a lo mejor con su personalidad el desarrollo de su personalidad y qué cosas tienen que ver no con esto y entonces sí son algo diferente que deba de observarse y recordando la pregunta que me hacía usted vemos a un paciente en un momento de la vida y podemos ver cómo transiciona a lo largo de la vida con algo más entonces por eso la relevancia como de si algo detectan que no sea normal en cómo se comportaba esa persona lo ideal es ir a una valoración una persona bipolar puede llegar a tener serios problemas en su trabajo al grado de perder el empleo claro porque tiene puede tener errores en el juicio de las cosas que hace por ejemplo dejé de ir a trabajar porque andaba tan eufórica o por ejemplo le puse el cuerno a mi pareja entonces me terminó puede haber estos errores de juicio justamente como en el rush de la energía que siente el individuo entonces si es una posibilidad este exceso de energía te puede llegar a hacer que hagas cosas no muy aceptables sí cómo consumir alguna sustancia cómo irte de fiesta y ponerte borrachísimo quién sabe en dónde y con quién cómo tener conductas sexuales inapropiadas y que al día siguiente dices no me acuerdo de nada pero igual pudo haberse una borrachera ya la cosa es que si es periódico entonces que es periódico y que duró si fue como una pequeña temporada vaya es cuando es relevante eventualmente pues si hay estos cambios de comportamiento y que están siendo a lo mejor dos días consecutivos cada dos veces al año pues lo ideal es ir a una valoración para establecer esa línea del tiempo si al final pues parte de lo que hacemos los psiquiatras es pues como ser medio investigadores y nos gusta conocer toda la historia de vida de las personas porque cada etapa pues nos brinda diferentes perspectivas para el caso por ejemplo cuando hay personas que cada ocho días dicen no pues es viernes el cuerpo lo sabe y vámonos de farra este y cada ocho días literal se van de reventón pues igual no pasa nada es como su rutina dicen es viernes sociales sábados sexuales y para que no diga nada en casa domingos familiares pero es normal por decirlo en esa persona hasta cierto punto en ese contexto sí si es un es algo que yo vengo haciendo desde hace años y no me ha generado a lo mejor me genera peleas con mi pareja porque pues es que te fuiste y no llegaste o te fuiste y llegaste a tal hora y ve nomás en qué estado regresaste probablemente genere problemas pero no tiene que ver con un cambio en el patrón en el que yo normalmente me comportaba ya recomendaciones decíamos hasta los 20 años empieza a detectarse de 20 a 30 aproximadamente puede aparecer este ahí en un momento dado yo mamá que tengo un hijo que está en casa o hija este le empiezo a ver así como ciertas conductas inapropiadas por decirlo de algún modo decíamos una es no confrontarlo no 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 como engancharnos y esperar el momento adecuado como para decirle de manera muy sutil oye te vemos un poquito cambiado porque no vas y acudes a un especialista ese sería así como lo idóneo sería el el mundo ideal sabemos que pues se pierde a veces la la paciencia en circunstancias donde pues ya son conductas como muy erradas ¿no? por lo tanto creo que la recomendación es si notan un comportamiento que no es el que solía tener su familiar buscar primero comunicarse hay algo que te está pasando hay algo en lo que te pueda ayudar y si la persona se niega y dice todo está bien todo está bien sí lo ideal porque es algo voluntario afortunadamente no ya no se hacen esas cosas involuntarias ¿no? entonces si es como notamos un comportamiento diferente en ti y nos gustaría que fueras a una a que alguien te valore tú dinos ¿cómo cómo te apoyamos? ¿cómo convencer a alguien que de repente dice no espérame yo no ocupo y no estoy loco porque luego luego lo primero es no estoy loco o sea ¿hay alguna manera estrategia de decir pues hay formas de convencer o hay que esperar a que la gente le caiga el 20 no hay a quienes no les caiga el 20 definitivamente no es no es se trata de esperar se trata de decir tienes este comportamiento extraño como señalar esto vemos diferente y creemos que lo mejor para ti sería que acudieras no es para locos es simplemente para gente que quiere saber si lo que está pasando es esperado o no es esperado y si hay algo en lo que te puedan ayudar ¿no? como desestigmatizar el término como de locura sino el te pueden aportar algo dales oportunidad a que te digan si todo bien y si tú te sientes cómodo pues adelante y si no te sientes cómodo también puedes transmitirnoslo ¿no? ok bien pues desgraciadamente el tiempo se nos agota queremos agradecerle doctora este tiempo que nos dedica para nosotros y nuestra audiencia nuestros cibernautas pues es un tema importante que hay que visibilizar porque muchos de los padecimientos sobre todo en cuestiones de salud mental pues son casi invisibles o sea no estamos acostumbrados como sociedad de repente te duelen las muelas y dices pues voy al dentista ¿no? ay me duele un diente ¿no? o de repente no sé ay traigo un problema aquí como que no sé qué en el estómago y córrele con el gasto y así pero nadie avisa nada no estamos no sabemos no hay esa cultura de decir oye yo te veo así como que te hace falta no al contrario cuando nos ocurre pues hay ese rechazo justo porque socialmente pues no está visibilizado que es normal que las personas de repente se se sientan mal y ocurran como acudes al médico pues ir con un especialista de salud mental ¿no? entonces pues muchas gracias en verdad este apreciamos mucho la entrevista y el próximo viernes nuestras estimadas y estimados cibernautas es el día internacional de la mujer 8 de marzo y bueno pues les tenemos una sorpresa vamos a tener un programa muy empoderado porque vamos a tener mujeres muy empoderadas justo es el título del programa de la siguiente viernes 8 de marzo mujeres empoderadas hashtag transformemos juntos nuestras vidas hasta la próxima muchas gracias gracias